Y en este mes de la herencia hispana, la vicepresidenta Kamala Harris recibió a un grupo de cinco empresarias latinas en la Casa Blanca. La vicepresidenta compartió con las emprendedoras el interés de la administración por ayudar a líderes de pequeños negocios en nuestra comunidad. Realmente fue más que un honor hablar con ella, ella realmente está muy invertida en saber qué nos está afectando a las latinas y cómo nos puede ayudar a negocios pequeños a crecer. Harris también señaló que las mujeres son parte de la columna vertebral de la economía estadounidense. Gracias por ver el video.